Si me da igual, que me haga lo mismo. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a SosoStreaming. Buenísimas tardes. Muy buenas a todos. Bienvenidos. Un aplauso, un pequeño aplauso. Muy buenas tardes. Buenísimas tardes. Buenísimas tardes, verano. Lo está haciendo en este momento. Buenísimas tardes. Un aplauso. Un aplauso. Muy buenas tardes. Esa es. Hoy voy full camionero. Hoy voy full polígono. Aquí estoy. Muy buenas tardes. No se ha caído el móvil. No se ha caído el móvil o suelo. Se ha caído el móvil o suelo. Se ha caído el móvil o suelo. Muy buenas tardes. Buenísimas tardes. Bienvenidos a este streamito que recién comienza. Streamito de verano. Lo más dulce, lo más seco, lo más árido, lo más suave. Lo más lindo, lo más bueno, lo más suave. Lo más caliente en el sol. Por la mañana. Muy buenas tardes. Ay. Me he equivocado. Ahora sí. Muy buenas tardes. Qué pasa. Qué pasa, cerdos. Ahí ya está. Cómo os huele el ano hoy. Muy buenas tardes. Buenísimas tardes. También tengo esta escena ahora. He hecho varias. He hecho... Para los momentos más tensos. Buenísimas tardes. Muy buenas a todas. Bienvenidas a este verano. Soy yo la bienvenida al verano. Muy buenas. Es muy posible... Espera, ¿está muy alta la música? ¿Puede ser? Ah, sí. Es muy posible que me veáis relajadito este verano. Y es porque efectivamente es verano. Y voy a estar relajadísimo. Voy a estar... Escuchad. Relajadísimo. ¿De acuerdo? Ultra relajado. Sí, así está bien la música. Así está perfectamente bien la música. Espera, creo que está un poco grande lo de las alertas. Creo que está un poco grande. Pero bueno, está bien también así. Boys, el plan para hoy es estar un ratito haciendo musiquita. Va a ser streaming un humilde. Voy a seguir con el proyecto de la canción. Con un gran añadido. Y es que me lleva... Bueno, me he comprado. Como un set de instrumentos. De viento. Cuerda. Y más viento otro día. Y más viento otro día. Ah, eso me gusta a mí. Eso me gusta a mí. Entonces... Para relajarte en verano podrías correrte un poco en la figura. Vale. Ahora se me escucha a mí. Eh... Ahora... Se puede escuchar la música. Entonces... Ya parece estar todo listo, ¿no? Solo falta que alguien se suscriba. Para ver si se puede ser. Para ver si se ve. A ver... Se ve perfectamente. Muy bien. ¡Ah! ¡Yeah! Pues el plan para hoy es hacer musiquita, ¿vale? Porque ayer llegué como a las 2 de la mañana a mi casa. Y dije... Coño, tío. En realidad... Me apetece hacer música. Pero me apetece hacer música... Instrumental. Me lo voy a poner así, como de fondo. Me apetece hacer música instrumental, ¿sabes? Y entonces me descargué como un pack. Un pequeño pack. Y... No lo he probado. No lo he probado. Tengo ganas de probarlo. Además, solo lo probé un poco. Para ver qué tal sonaba. Y suena bastante bien. Eh... Pero con el teclado. Con una función que tiene el programa. ¡Con una función que tiene el programa! Sí. Son... Son bellísimos. Eh... Que está... Cojones. Estaba diciendo. Es que me cortáis. Estaba diciendo algo interesantísimo. Importantísimo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Que el Ableton tiene una función de que tú puedes usar el teclado de teclas, de letras, como si fuese un teclado de piano. Entonces le das a la A y suena... Le das a la S y suena... Le das a la D y suena... Le das a la F y suena... Le das a la G y suena... Y así sucesivamente. Y lo estuve probando un poco así. Pero lo suyo es traer aquí el teclado gordo y empezar a probar cosas. A ver qué tal está. ¡Más noticias! ¡Más noticias! ¡Va volao! ¡Va volao! Muchas gracias. Aunque ya no sois portugueses. Ahora sois como... Deficientes. Eh... Un colega mexicano me ha dado esto. Pues que no se me vergas, tío. Bueno. Es un bote como de chuches mexicanos. Ya solo me quedan tres. Ah, cuatro. Pero es muy pequeño. Y está bueno. Son de estas cosas de... Dulces mexicanos que son... Me hacen como... Salado y dulce. ¿Los dice? Mucas crackias por todo... Te cuero, Mucco, Mirena. Te agradezco a ti. ¿Nos puedo hacer el bullying siquiera? ¿Sí? Dime No has dicho nada, tío Entonces, el plan para hoy El plan para hoy Es estar haciendo musiquita, ¿vale? Tranquilamente Vamos a estar hablando De nuestras cosas De cómo nos ha ido De... ¿Qué tal lo último que hemos hecho? Toma, princesita ¿Se te ha caído el papel? ¿Qué? ¿Cuál papel? Pues, ¿cuál va a ser Bebel De la denuncia del robo de tu coche? Están decayendo las bromas De mierda esas, ¿eh? Antes tenían un poco de sentido Ahora no tienen ningún puto sentido Nada Joder Y básicamente ya está A ver, a mí siempre me gusta estar ahora Charlando un ratito Antes de zamparnos en la música ¿Me puedes pegar un escuiertazo en los huevos? Por favor Tengo canque de próstata Ahí está Creo que te has curado Entonces, ni idea es estar charlando un ratito Me gustaría hablar De un juego que he descubierto Que me ha flipado Porque yo estos días estoy como bastante chill ¿Veis que apenas estoy haciendo directos? Y cuando hago directos Pues estoy así tranquilito Estoy así tranquilito Entonces Pues yo estoy por ahí todo el día Y estuve en casa de unos colegas Y descubrimos un juego En plan, no sabíamos qué cojones jugar a la Switch Y... Y encontramos un juego que se llama Stick Fighter No, Stick Fight Pegarse con palos Básicamente Hola, Jagger Creí que este era tu OnlyFans Y me suscribí por 5 años Bueno, al menos Son 5 años de clases Si, 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 si Te has suscrito por 5 años Ojalá 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 ¿Las luchas llevan coca o heroína? No llevan nada, no llevan nada. Llevan dulce y salado que yo ya estoy dando, yo sé. Y es un juego bastante guapo, ¿eh? Os lo recomiendo. Steak Fight. Pegarse con palos. Se traduce pegarse con palos. Es para jugar con amigos y te regas. Personas que son palos. Y está muy bien hecho, está divertido. Y vale como 6 euros. O sea, está genial. Está muy bien. Más cosas, más noticias. Estuve en los karts también. Y gané. Vale, tengo que acostumbrarme bien a los botones. ¡Gané! Es que este es más zoom todavía. Este nuevo plano es mucho más zoom que este. ¡Este! Es más intenso que este. De hecho, un momento. Si hago así... Mira, esto es un pequeño truco. Si hago así... ¡Eh! Mierda, he desaparecido. Ah, estoy aquí. ¿Ves? Ahora ya... Parece un cambio de plano, pero realmente no. O sea, se cambia de plano, pero la cámara es la misma. Parece que se cambia la cámara. ¡Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, lo he conseguido! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Más cosas. He cambiado las sábanas de verano, por fin. Ya tengo las sábanas de verano. Muy buenas tardes. Y bienvenidos a este streaming ya con sábanas de verano. ¡Muy buenas tardes! ¡Buenísimas tardes! ¡Ya estás trabiendo! ¡Ya ganas! ¡Ya ganas! ¡Vamos! ¿Sí? Hola, bebé. ¿Sabes lo que no tiene sentido? Algo del coche. Lo bonito y sexy que eres. Ah. ¿Hace calor cuando harás una clase mientras haces hot tub? Quiero revivir ese momento. Ya, me gustaría... Me gustaría volver a hacer hot tubs. Pero... ¿Sabes lo que pasa con los hot tubs? Que los tengo que llenar con una palangana. ¿Te acuerdas de mí? Así es, soy yo. Toma esquiva este boomerang. Pero ojo que vuelve jajaja. Eso sí, yo no lo cojo. Y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Espero que me recuerdes y jamás me olvides. Por supuesto, te voy a recordar para toda mi vida. Para toda mi vida te voy a recordar. ¡Ay! Fíjate que yo no soy fan de The Who. Y con la gilipollas de las canciones de inicio. Pues es música de puta madre para los directos. ¿Que hay copy? Pues sí, hay copy. Pero eso es culpa de Twitch. No es mi culpa. Que Twitch haga como ha hecho Instagram. Que Instagram ha comprado un montón de música. Y la puedes usar en los stories. Pues lo mismo para los directos. Si no lo hacen es porque no quieren. La cosa va a ser traer aquí el teclado. Y continuar con la canción. Que se ha quedado en un punto muy raro, la verdad. La canción se ha quedado en un punto rarísimo. Porque no sé cómo seguirla. Y pasa a veces. Practica ahora, pues. Es que no me lo he descargado. Pero con tantas cosas que hacer. Y tan pocas cosas que quiero hacer, realmente. Que estoy de vacaciones. Tengo que grabar un video. ¿Sabéis que Neva es patrocinador de este canal? Pues tengo que grabar un video. Y no me da tiempo. Porque me dicen, grábalo ahora para mañana. Como no puedo. No estoy de vacaciones. Entonces me tengo que trabajar el fin de. Bueno, no pasa nada. Es un videíto. ¿Qué tal te pareció el Road Freedemption? ¿Ya le diste una probadita putita? Sí. Sí. No. Sí. No. Qué rico. Quiero chuparte un ojo. No he jugado al Road Freedemption. No he jugado nada. Está por ahí. Saludos. Y. 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 Muchas gracias. Está por ahí. Estoy. Estoy en verano. Yo en verano. Hoy he estado en casa porque he estado ordenando la casa. Que hay. Se ha llenado una caja enorme. La he llenado de mierda. Y tengo que tirar la jarra. Sigue aquí la jarra rota. Es que me da mucha pena despedirme de ella. Sigue aquí. Se me muerde la gallina. Está bien. Pero yo en verano me voy a tomar por culo desde por la mañana. Me levanto. Me como un par de huevos. Y digo. Un par de huevos de gallina. Y digo. ¡Vámonos! Y ya vuelvo a la noche a casa. ¿Sabes? Ya llegará el frío. Ya llegará el momento de quedarse en casa. Atrapado. ¿Sabes? Ahora. Pues fiesta. Y libertad. Claro. Me voy por ahí. Además me han vacunado ya. Estoy vacunadísimo. Así que no está todo perfecto. Por ahora está todo perfecto. Por ahora está todo cubierto. Me voy a ver unos amigos. Estuvimos echando un torneo de Warhammer el otro día. Estuvo bien. Ay. No os conté lo de los K. Así que he ganado. Sí, sí. Estuvo bien chido la verdad. Muy bien. Vamos a ir abriendo el programa de Music. ¿Ok? Vamos a ir abriendo el programa de Música. Hoy va a ser muy melódico el día. ¿De acuerdo? Muy melódico. No tan percusivo. Sino melódico. Tu sangre es la vacuna. Sí, sí. Sí, sí. La hace con mi sangre. O sea, a mí no me han vacunado el COVID. Me han vacunado otras cosas. No me han vacunado igual, pero como de otras cosas. De como cosas intergalácticas que nos acechan. Y que tengo que irme yo al espacio como a contrarrestarlas. Un rollo. Pero tengo que estar vacunado. Tengo que estar vacunado. Vamos a entrar en el programa de Música. A mí me apetece. Me va apeteciendo. A ver, voy a traer un momentito. Voy a traer el teclado de Música. Que es muy grande. Y antes de traerlo, tengo que hacer hueco. Y a ver si me cabe. Porque ahora está al pie del foco aquí. Bueno. Eso es un problema para el Jaggercito del futuro. Concretamente, el futuro dentro de 30 segundos. Ahora vengo. Joder. A ver, tengo el problema de que los puertos USB del ordenador son un poco mierda. Y hay uno que falla. Pero es que los demás están ocupados. Entonces, para enchufar el teclado, tengo que irme detrás de la CPU. Entonces, tengo que meterme debajo de la mesa. Espérate. A ver. A ver, vamos a hacer esto. Es que, no sé por qué me flipé. Si no sé tocar el piano, ¿por qué me compro uno que tiene como una, dos, tres, cuatro octavas? ¿Por qué me compro un teclado que tiene cuatro octavas? Si con una me sobra, ¿por qué no sé tocar el piano? Voy a limpiar un poquito el polvo. Ah, vale. Cabe bien. Cabe bien. Vale. Cabe perfecto. Perfecto. Cabe perfecto. ¿Venís? Cabe perfecto. A ver. Beso del grupo, Jagger. Besazo para vosotros. Ay, me encanta el feedback. Me encanta leer el feedback de que el juego de mesa se está molando. Me alegro mucho, la verdad. Poco a poco me voy como un globo soltando toda la tensión que estaba acumulando. Es que al final, quiera que no, ha sido muchísimo tiempo. Ha sido muchísimo tiempo trabajando en el juego de mesa. De mesa a la porficia, puedo ver cuáles son las primeras impresiones que tiene de mesa. De mesa a que el juego de mesa es una cosa que me alegra muchísimo y que sencillamente agradezco, 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 agradezco cada minuto, cada segundo, cada instante en el que me enviéis alguna notificación diciendo que os gusta o diciendo que algo se podría mejorar esto, amigo, valorar la crítica constructiva que estoy seleccionando. Ahora, vale. Ya lo enchufo. Hace tiempo que no me sacaba. Voy a quitarle más polvo. Las teclas estas negras tienen polvo y no quiero tocar ya mucho el polvo porque lo que pasa es que no es un polvo de alergia y prefiero, aunque no tenga grandes cantidades, el polvo prefiero siempre quitarlo porque luego todo lo que va de los deditos va luego la carita y la carita es más peligrosa que el polvo. Porque en fin, no dejo de tener alergia, entonces intento siempre limpiar un poco todo de polvo, lo que me convierte en un muchachito higiénico y responsable. Muy bien. Vamos a ello. Vamos a abrir el programa. Vale, voy a cerrar el programa y lo voy a volver a abrir con el teclado enchufado. Me gustaría hacer una prueba, la voy a hacer pronto, de un streaming con el móvil, ¿vale? Para que cuando yo me vaya por ahí, pille wifi y pueda hacer un streaming, bueno, no sé, como wifi... Es durísimo. Me gustaría pillarme un kit de hacer streaming por ahí, la verdad. Porque me encantaría hacer streaming en cualquier lado. Sobre todo en verano, es decir, me voy al campo... Bueno, al campo a lo mejor no porque no pilla nada, pero... Me voy a este pueblo y hago streaming desde este pueblo. Me pongo aquí a hacer streaming desde el pueblo. Eso me fliparía. Pero no sé muy bien cómo hacerlo, estoy un poco perdido. Mira, ya está el polvo, un momento. Voy a... Voy a quitarme el polvo de los dedos y de la nariz. Un momentito. Tengo un poquito de la nariz. El polvo. Vale, está bien. Vamos a ello. Vale, vamos a ver. No veo vergas, vale. Yo ahora, realmente... Vale, me he comprado esto. Me lo pillé anoche, como a las 3 de la mañana. Perdón, está bien, está bien. Vale. ¿Cómo que combine? ¿Cómo que combine? Vale, entonces, a ver. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Por qué llevo estas gafas? ¿Por qué llevo estas gafas? No me acordaba. Pero no me acordaba al mismo tiempo. Son feísimas. Vale, vamos a ello. Luego me las pondré en un momento dramático. Voy a tocar una tecla. Vale, no sé si la escucháis. Creo que no. Voy a subir el volumen al programa este. Suena muy bajito aún así, ¿no? ¿Por qué suena tan bajito? Es como que tengo que apretar muy fuerte para que suene, pero yo no quiero eso. ¡Ah! ¿Por qué estas suenan muy fuerte? ¿Por qué estas suenan claramente más fuerte? ¿Ves? Y aquí para ya. ¿Ves? 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 ¿Qué cojones? ¿Por qué unas suenan muy fuerte? Vaya gafufas más crisis, ¿no bebé? Déjatelas, por favor, profe. Pero estoy intentando entender el teclado. ¿Por qué solo suenan fuerte algunas? A ver, vamos a poner otra. Estoy probando. Vale, esto suena más o menos normal. A ver, sustain. Está altísimo. Vale. Vale, vale, vale. Estoy probando, ¿eh? Estoy probando. Estoy como una orquesta. Probando. A ver. A ver. A ver. Espera, no escucho. Un momento. Dos meses aquí, dos bebé. Me amantes un pesito. Pasa un buen verano. Pero, ¿por qué no puedo tocar lo agudo? No puedo hacer pii. A ver, un momento. Voy a hacer la prueba en el ordenador. Ah, bueno, claro, que soy gilipollas. No estáis viendo nada. No estáis viendo el programa. Ya.